La agencia F informó que se elevó a 29 el número de fallecidos en el motín de este viernes dentro de los calabozos de la policía del municipio Paes en el estado portuguesa. Luego de que presuntamente se registrara la explosión de dos granadas dentro de ese recinto policial. El conflicto entre reos y funcionarios inició hace 10 días por supuestas exigencias de traslado por parte de los detenidos y en rechazo a la represión que se vive dentro del centro de detención preventiva. El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, habló sobre la situación venezolana en una entrevista con el portal The Hill. Él señaló, no creo que ni siquiera los llamaría régimen, es una mafia, es un negocio ilícito que maneja con sus 2.000 generales corruptos. Agregando que esta situación ha generado una grave crisis interna. Vía diario 2001. Las tropas rusas que llegaron a Venezuela en marzo ayudan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a prepararse frente a las amenazas estadounidenses del uso de la fuerza. Declaró a la AFP el embajador ruso en Venezuela, Vladimir Zayonsky. La Unión Europea y Cuba abordan la necesidad urgente de una salida pacífica en Venezuela, vía El Pitazo. Este viernes la empresa de encomiendas alemana DHL anunció la suspensión de envío de carga aérea o marítima hacia Venezuela. Dicha medida será a partir de este 24 de mayo, vía TV Venezuela. Fuerte caída, más del 30% en las exportaciones petroleras de Venezuela en los primeros 21 días del mes de mayo, pasando de 875.000 barriles a 607.000 barriles. Con estas exportaciones, los ingresos no superarán los 15 millardos de dólares, o menos de 42 dólares por personas por mes, vía Alejandro Grisanti. Somos Info Pública V en todas nuestras redes sociales. Nuestra página web, serviciodeinformacionpublica.com Soy Dayimara Yalaltube para el Servicio de Información Pública.